Sí, efectivamente, al menos en los quiebres que continúa teniendo, porque perdió un diputado más el bloque que preside Rodrigo de López. Se trata de Mario Barleta, obviamente muy importante, ¿por qué? Porque fue clave en el armado del radicalismo santafesino, porque fue rector de la Universidad del Litoral, porque fue intendente de la Ciudad Rosario, porque además ha sido un actor fundamental y porque era uno de los que estaban en duda. Se había quedado, ¿se acuerdan ustedes? Hace un poco más de una semana se rompió el bloque que preside este diputado Rodrigo de Loredo y los diputados que responden a, por ejemplo, Manes, a Martín Lustó, y que están descontentos, básicamente, con la conducción de Loredo, armaron un bloque por separado del radicalismo, que se llama Democracia para Siempre. Esto tuvo que ver con muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el apoyo de cinco radicales al veto presidencial, a la fórmula de actualización jubilatoria. ¿Se acuerdan ustedes? De la selfie, la foto en Casa Rosada, junto con buena parte del Gabinete Libertario. Y cuando algunos de estos diputados trataron de que hubiera una sanción para esos cinco legisladores, Rodrigo de Loredo y otros se negaron. ¿Cuándo no? Y además había una sospecha previa, que era que en realidad estos cinco diputados dieron ese apoyo a la Libertad de Avanza con la anuencia de Rodrigo de Loredo. Por eso es más profunda la crisis. Animémonos y vayan. Efectivamente. Se decidió que vayan esos cinco, podrían haber sido más si hubiera hecho falta. Como no hizo falta, fueron solo esos cinco. Esto terminó en esta ruptura de la que hablamos con dos bloques, uno de 12 y otro que hasta hoy era de 21. Bueno, ahora es de 20. Porque Mario Barletta, a quien mencionábamos y vemos en el centro de la pantalla, formó un bloque que se llama, paradójicamente, Unidos. Es raro. ¿Con quién? Bueno. Es unipersonal y se llama Unidos. Es casi lo contrario de aquello de Divido, las peles, ¿se acuerdan de la banda de rock? Un paso de comedia, digamos. Pero es efectivamente así. Es un monobloque, se lo anunció. Se lo anunció el presidente de la Cámara, Martín Menem, y se va a llamar Unidos, lo que ya había dicho a su entorno Mario Barletta es yo, a mi edad, no estoy como para estar en una fuerza que está completamente fracturada, prefiero estar solo. Esto antes de anunciar la constitución de este monobloque. Lo de Barletta está muy bien, es honesto. Intelectualmente. Sí, efectivamente. Lo extraño es el nombre. Es raro el nombre, es raro el nombre. Me separo para estar en Unidos. Pero también es cierto que no hay posibilidad de brainstorming ahí. No, porque estaba él solo. Porque estaba solo. Tiene asesores. Por ahí, claro, por ahí el de Unidos será con los asesores. Claro, puede ser. O por ahí es una expresión de deseo. O está pensando en la interna del PJ, dice ojalá que esté en Unidos. De cualquier manera, Barletta que estaba en duda respecto a su futuro, finalmente confirma que abandona el bloque de la Unión Ciudad de Cárdenas. Sí, dos cosas para decir en relación con esto. Va a formar interbloque con Democracia para Siempre, con lo cual se remarca aún más la oposición a la conducción de Rodrigo de Loredo porque va a tener un interbloque, no se une directamente, pero va a tener un interbloque con el bloque de Democracia para Siempre que preside Pablo Juliano. Bueno, y otra cosa es que, ojo, puede no ser la última deserción en el bloque del radicalismo. Julio Cobos está ahí también. Bueno, sí, puede continuar la fuga. Efectivamente, la sangría. Bueno. Tenía ganas de decirlo de esa forma más dramática. Mario Negri volvé, dicen algunos. Sí, ¿te acordás cuando el problema era Mario Negri? Bueno, gracias Marco Cittadini. Un placer.